Amigos, y ahora en nuestra sección de economía vamos a analizar un tema que tiene que ver con las criptomonedas. Y es que recientemente varios premios Nobel de Economía han pedido acabar con el Bitcoin y otras criptomonedas por considerarlas un fraude, una gigantesca burbuja especulativa. En estos momentos está con nosotros Daniel Suchar, él es especialista en finanzas internacionales. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias, Gustavo, por la invitación. Y sí, esta es la burbuja, lo acabas de decir, y no tienen respaldo. No tiene respaldo. No tiene respaldo, entonces ahí se hace mucho más atractivo el tema de la burbuja para unos y para otros no. O sea que para unos es bueno y para otras no es buena la criptomoneda. Exactamente. Para unos es una vía de escape para poder hacer manipulaciones financieras, especulaciones y por otros, más que todo ya regulados, es donde vemos que existen esas debilidades de la criptomoneda. Entonces hay ambos bandos, ¿no? Uno de los factores que indican estos premios Nobel del fracaso de las criptomonedas es eso, la falta de regulación. ¿Qué ha pasado? Claro, lo que pasa es que la criptomoneda es algo virtual, está en la internet, no tiene ningún tipo de regulación de alguna nación, valga la redundancia, pero se empieza a cotizar en diferentes bolsas de valores. Entonces la gente se preocupa, ¿no? Porque ahí puede darse el tema de lavado de dinero, el tema de escape de tributarios. Y eso es lo que están reclamando ahorita, por ejemplo, inversores, bancos centrales, grupos financieros, entes reguladores, economistas, también especialistas de finanzas internacionales, como estás haciendo tu referencia, están reclamando una serie de medidas para frenar, por ejemplo, actividades ilegales y especulativas que se han tejido sobre los bitcoins. Ahora, es muy... Y las criptomonedas. Es que lo que pasa es que Bitcoin es el más famoso, el más famoso que terminó llegando a finales de noviembre casi a los 20 mil dólares. Hoy está totalmente desinflado, está en 12 mil, 10 mil. ¿Qué es lo que está pasando, Gustavo y amigos? El tema es que es una alternativa para esconder dinero, ¿no? Y ahí es donde está el problema. Mucha gente está evadiendo impuestos utilizando el escudo de la criptomoneda. La criptomoneda no es rastreable, digamos, puede ser canjeable, no hay manera de reclamarle a nadie. Entonces, cuando existe, y lo ha pasado en los últimos seis meses, han pasado algunos robos importantes de criptomonedas, hackers que han robado de estas billeteras electrónicas, criptoins, criptomonedas, bitcoins o Ethereum o lo que sea, y no hay a quién reclamarle. Claro, para otras personas que son muy adictas a la tecnología dicen que es mucho más fácil, lo tengo todo controlado en un smartphone o una computadora, pero desde el punto de vista financiero son escapes de dinero que son necesarios de las economías. ¿Y qué tan seguros son? Porque se hablaba las semanas pasadas de la caída, por ejemplo, del bitcoin, que el bitcoin está prácticamente condenado a morir. ¿Qué va a pasar con eso, el futuro de él? Bueno, el futuro es no tanto de las criptomonedas como tal, sino aquellas criptomonedas que no tienen respaldo. Hemos visto algunas alternativas en Costa Rica, en México, en Venezuela, ahorita con el famoso Petro. Hay alternativas de virtualidad, pero con base en un respaldo que llámese tecnología, llámese acciones en empresas o llámese barriles de petróleo en el caso de Venezuela. Pero estas sí tienen un respaldo, o sea, existe alguien que los respalde y alguien que los está regulando. Mientras que este tipo de monedas, bitcoins, Ethereum y otras, están definitivamente bajo la confianza de oferentes y demandantes. Así de sencillo. Si se acaba la confianza, se acabó el precio o se desploma el precio de estas criptomonedas. Fíjate que también el Congreso de los Estados Unidos recientemente ha dicho que, ha recomendado a los inversionistas que tengan mucho cuidado, sobre todo a los que lo piensen dos veces antes de invertir en un mercado de monedas virtuales. Claro, el tema de las criptomonedas, ya avalado en el tema de finanzas internacionales, eso se llama volatilidad. ¿Qué significa eso? De que hoy puede costar y mañana puede costar muchísimo más o muchísimo menos. Entonces, no existe una seguridad como comprar unas acciones de una empresa tangible o una empresa de consumo masivo. No, aquí es algo que se le está apostando. Hay mucho riesgo de por medio. Y sí, las personas que compraron barato y vendieron caro en el momento en que el Bitcoin, para utilizar un ejemplo, estuvo hacia la alza, hicieron mucho dinero. Pero los que compraron en alta y ahora tienen que vender, estarían perdidos. ¿Y cómo se dice el precio de la criptomoneda? La criptomoneda es igual que cualquier tipo de producto en oferta y demanda. Hay personas que plantean tener la criptomoneda y desean venderla, y otras personas desean comprarla. Dependiendo de la fuerza de esa demanda, esta oferta, digámoslo así, se coloca en un precio o mayor o menor. ¿Y si yo quiero comprar un Bitcoin? Claro, existen alternativas. Hay cajeros automáticos. Ya en Centroamérica hay algunos cajeros automáticos. Hay empresas bancarias, tanto gubernamentales como el sector privado, que están vendiendo. ¿Cómo cuánto cuesta? No, es que ahí hay que ver cómo se está cotizando en la bolsa de valores de Estados Unidos, y ahí vas a tener que cambiar al precio del momento. 10 mil dólares. Puede ser 10 mil dólares. Entonces, uno puede comprar una partecita de Bitcoin, en el caso de esta, que es muy famosa. Uno puede comprar un Bitcoin completo, o si tiene los 20 mil dólares, puede comprar dos. No hay ningún problema. Pero lo que sí está claro es que hay lugares que sí las están ofreciendo. ¿Y los centroamericanos cómo ven ese mercado de los Bitcoins? Yo creería, sí, lo que he visto, que mucha gente no entiende lo que es el Bitcoin. Y para mí está muy bien que no lo entiendan porque... No hay suficiente información para entenderlo. El día que lo entiendan, se puede prestar a evasión fiscal. Y de verdad que Centroamérica no está a este momento para tener evasiones de ese estilo. Hay otros países en otras latitudes, más que todo en latitudes nórdicas, donde sí entienden lo que es el dinero virtual, lo que sí entienden lo que son los cambios de criptomoneda. Y digamos que ahí existe una cierta estabilidad financiera y bancaria en los gobiernos y, obviamente, en el sector bancario. ¿Qué recomendaciones, entonces, a un ciudadano común, a una persona común y corriente como cualquiera, que necesite también vender o comprar o ingresar a este mercado y tiene el temor? Por ejemplo, a mí me da temor. Yo tengo un bolsillo electrónico, se llama. Sí, una billetera electrónica. Una billetera. Y tengo cero coma... un montón de ceros y un... Y un pedacito de Bitcoin. No, en realidad lo que le hemos recomendado a aquellas personas que se han acercado a preguntar sobre el Bitcoin, lo único que yo le he dicho es, no es no ni es sí, es te sobra el dinero, sí, entonces puedes ir a jugar con el Bitcoin. Pero si no te sobra el dinero, no te pongas a ser loco, como se dice, no te pongas a inventar, donde tú no tengas manipulación del precio de un... Porque así como invierto se puede perder. Así como lo puedes invertir y ganar mucho dinero, eso se llama volatilidad, también lo puedes invertir y perder, y también es volatilidad, pero obviamente sea negativo. Entonces, si te sobra el dinero y quieres jugar un poquito con el tema de los Bitcoins o criptomonedas, anda y hazlo. Pero si no te sobra y de verdad te pones a pensar en que si quieres colocar tu dinero, anda a producirlo, colócalo en una inversión tuya, en un banco, o si eres un pequeño empresario, hazlo en tu empresa y te va a ir mucho mejor. Bueno, una recomendación importante sobre todo en estos momentos en donde se habla de tanta volatilidad y está tan en boga todo lo que tiene que ver con las criptomonedas. Muchas gracias, Daniel. Con mucho gusto, Gustavo, muchas gracias por la invitación y volver a repetirles a todos, si te sobra el dinero, puedes ir a jugar, puedes ir a jugar, no pongas... Arriesgarse. Arriesgarse, pero no es colocar tus pocos ahorros o lo que te costó mucho en algo tan volátil porque lo puedes perder y eso va a traer consecuencias no solamente monetarias, sino también psicológicas para ti y para tu familia. Muchas gracias por la invitación. Un impacto, ¿no? Al verse perdido. Exacto. Muchas gracias, Daniel. Daniel Sucher, especialista de finanzas internacionales, hoy conversando con nosotros sobre esta volatilidad del mercado y también las amenazas que se tejen sobre el mercado de las criptomonedas. Amigos, vamos a una pausa y en breve volvemos con más de CB24 Noticias.